Hace poco falleció mi abuelo y era contentísimo, lo lograe de este tema y hice sentimiento. En silencio busco una razón, frío atardecer que te llevo, no hay manera de volver atrás. El tiempo corre y no perdonará y quizás yo estaré junto a ti, tan cerca de ti. Y tal vez no habrá más que decir. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que no hay remedio, tu recuerdo alivia el momento. Son tan grises mis días sin ti. Vuelve la nostalgia una vez más. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Y yo sé que estás muy lejos, tu espíritu sigue aquí. Gracias.